Una imagen fue revelada hoy y deja a todos con muchas interrogantes. ¿Esto es oficial? ¿Morbius y Venom ya están en el UCM? He revisado la información y aquí te cuento todo lo que debes saber. Chapa tu canchita y sube el volumen, tú estás viendo Fandom Comics. Primero, hoy una historia de Instagram fue compartida en todos lados debido a que mostraba un recorte de periódico del diario Clarín donde se hacían referencias a Morbius, Spiderman Lejos de Casa y Venom 2. Este recorte fue subido por la cuenta spideyno1fan-abajo. Se dijo en un inicio que era la cuenta oficial del actor Tony Revolori, quien interpreta a Flash Thompson en el UCM, pero esa no es su cuenta oficial. Pero eso no quiere decir que esa cuenta sea falsa. Esa cuenta pertenece al estudio Sony y sirvió para la campaña de la película de Spidey ya que es la cuenta oficial del personaje Flash Thompson. El personaje postea su día a día como fan número uno de Spiderman y también hay fotos inéditas de sus compañeros de la secundaria durante su viaje a Europa. También otras cosas relacionadas al trepamuros en el UCM. Entonces, esta historia es real. Pero hay algo que pone en duda que sea una declaración oficial de los spin-offs de Spiderman en el UCM. Lo que sucede es que este recorte fue creado por un artista gráfico conocido como SpidermanKy8 en Instagram. Y ese recorte lo subió hace una semana aproximadamente con dos imágenes. La primera es de esta pila de periódicos que ha sido falsamente publicado como la primera imagen promocional de Venom 2 y la segunda es la tira del recorte de periódico con toda la portada. El motivo de estas imágenes es porque él vio el letrero de ¿Dónde está Spiderman? del set de Morbius y decidió hacer un arte a favor de conectar todas estas películas con el UCM. Incluso coloca una referencia a Daredevil en la esquina superior derecha y la nota del escape de Carnage de prisión fue hecha por arroba briedit, el cual es mencionado en ese texto también. Volviendo a la cuenta de Instagram de Flash Thompson, el personaje lo publica como un recorte de periódico del mismo Clarín. Aunque Sony se encargó de que se mencionen solamente a los personajes de los spin-off del arácnido dejando fuera el recorte mencionando a Daredevil. ¿Qué quiere decir todo esto? De arranque les digo que ese recorte no es algo oficial, es simplemente algo hecho por el artista gráfico ya mencionado por sus ganas de ver que todo esté conectado. Pero eso no quiere decir que no vaya a terminar siendo algo real. No es raro de que los estudios contraten a estos artistas para hacer artes conceptuales o pósters de sus películas. Esto ha sucedido con BuzzLogic o Andy Park. La cuenta que compartió esa imagen fue una cuenta oficial del estudio Sony, así que tal vez ya estén en conversaciones con Spider-Man KY8 para comprar ese recorte con ciertas modificaciones. Y tal vez el mismo ayude con algunas imágenes publicitarias de las campañas de películas que se vengan, como Morbius, Venom 2 o Spider-Man 3. Creo que no veremos que se mencione a Daredevil, pero todo lo demás que está escrito ahí puede terminar siendo un recorte real del diario El Clarín en Spider-Man 3 o otra película relacionada a sus spin-off. Incluyendo claro el reporte de 5 avistamientos de vampiros, lo cual es una referencia muy obvia a Morbius. Muchos sentirán curiosidad sobre lo que dice este recorte, así que puede traducirlo y lo leeré a continuación. El asesino serial Cletus Cassidy habría escapado de su encarcelación de máxima seguridad a las 3 am del viernes 13, tomando la vida de dos guardias de seguridad antes de desaparecer en las calles y evadiendo a la policía. Cassidy en prisión por el asesinato de 11 personas, fue aprisionado luego de ser capturado en el 2013. Algunas personas creen que su escape está relacionado con el reciente asesino de Quentin Beck, Spider-Man, con reportes de haber visto a ambos peleando. Cassidy fue supuestamente visto dejando la prisión con un sujeto de ropa roja, quien sería el asesino de los guardias de la prisión. La policía sugiere que todos los que han podido ver a Cassidy o Peter Parker, quien es Spider-Man, se mantengan lejos de ambos hombres y alerten a las autoridades lo antes posible, ya que ambos son considerados extremadamente peligrosos y armados. Han habido supuestas conversaciones sobre instaurar ley marcial, mientras que estos criminales están sin ser capturados, debido a la amenaza de alto nivel que ambos individuos representan a la vida cotidiana. La policía advierte que las personas se queden en casa el tiempo que sea necesario. Luego de hablar con algunos ciudadanos, esperan que el vigilante de San Francisco, conocido como Venom, por sus admiradores, aparezca para hallar a ambos asesinos antes de que aparezcan más víctimas. El jefe de policía, George Stacy, habló y dijo, Recuerden que esto es aún un diseño hecho por un artista gráfico y nada más, pero Sony ya tiene el ojo puesto en él, así que solo queda esperar y ver si termina siendo algo oficial. ¿Crees que esto terminará oficializándose? Quiero saber lo que opinas. Bueno gente, esto fue todo por el video de hoy. Ya sabes que si te gustó este video, por favor dale like, comparte el video y sobre todo suscríbete al canal. Activa la campanita para que te notifique cuando subo contenido nuevo. Ya sabes que puedes poner tus opiniones y tus teorías en los comentarios. Sígueme en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo video, ustedes vieron Fandom Comics. ¡Suscríbete al canal!